Candy Candy en Temporada de Narcisos Tal vez no, pero si me dejas ver tu mano, puedo ayudarte con otra manera, propuso ella tomando su mano entre las suyas. Parece que la bolsa de hielo que usaste anoche funcionó. Creo que está menos hinchada, dijo él, pensando que con gusto golpearía de nuevo a Neil. Solo para repetir la erótica escena de tenerla a ella, mimando su mano, magullada mientras ambos estaban en la cama, solo cubiertos con las sábanas. Conseguiré un poco de sal de Epson y pediré un recipiente para que sumerjas la mano en la solución por un rato. Trató de levantarse para hacer lo que decía, pero no se lo permitió. Bueno, más tarde, puedes darme un baño completo de sales de Epson si quieres. En el entendido que tomarás el baño conmigo, suzorró él. Sus ojos llenos de todos los tonos de azul verde que pudieran tener, ella se sonrojó mientras él recargaba su cuerpo en sus brazos, cubriendo su boca con otro ardiente beso. Estaban a la mitad de él cuando una tos lo hizo saltar. Sus labios se separaron y voltearon. Candy levantó el torso, pero no dejó inmediatamente los brazos de él. —Buenos días, Archie —dijo sonriendo tras su brillante rubor rosado. —¿Te levantaste muy temprano? —Buenos días —dijo Archival, reuniendo apenas agallas para responder coherentemente. Archival se reconocía mismo. Su cabeza le dictaba que debía proteger a su prima de ese hombre que solo podía estar de regreso en su vida para herirla de nuevo e irse. No obstante, esa mañana ambos estaban cubiertos por una extraña aura, como inmersos en un mundo privado en el que él solo era un intruso. El sentimiento era intangible, pero tan real que no sabía qué hacer o decir. —¿Ya se levantó Annie? —preguntó Candy, sacando a Archie de su confusión interna. —Sí. Está ahora con Stier, arreglándolo para el desayuno. —Fue capaz de decir a Archie finalmente, entonces creo que la acompañaré. —Quiero preguntarle si tiene sal de Epson. —Chicos, ¿les importaría si los dejo un momento? —preguntó Candy poniéndose de pie. —Terrence no soltó su mano que había estado tomando posesivamente todo el tiempo. Candy ya de pie a su lado intercambió con él una de esas miradas privadas y renuentemente soltó su mano. —Nos veremos en el desayunador en quince minutos. ¿Qué opinan? —preguntó ella a los dos, dirigiéndose a la puerta. —Está bien —aceptó Archie, recuperando lentamente la capacidad de pensar coherentemente. —Terrence solo asintió con la cabeza adivinando el propósito de Candy para dejarlo solo con Archie Vault. —Las sales de Epson se refieren a una forma cristalizada de sulfato de magnesio, un compuesto natural que tiene muchos beneficios para la salud. —Este es uno de tus movimientos conciliatorios acostumbrados a estar zanpecosa, pero me las pagarás por esto. —Tan pronto como la joven cerró la puerta, tras de sí un silencio extraño reino. En su modo distante, acostumbrado terra, encerró la tapa del piano y caminó hacia la ventana. Él caminó hacia la ventana haciendo... sintiendo la necesidad... de encender su cigarro matutino. Pero arrepintiéndose al final, las cortinas estaban abiertas, así que simplemente cruzó... Decidió cruzar los brazos sobre el pecho, mirar el jardín e ignorar la presencia de Archie Vault. No estaba de humor para hablar con alguien que le tenía una aversión tan abierta. Archie Vault se sentó en el sillón de Albert, cerca de la chimenea, y tomando el periódico que se encontraba en una mesa cercana, pretendió leer un rato. De cuando en cuanto miraba de reojo la figura estática de Terrence, cerca de la ventana preguntándose si debía iniciar conversación. Desde que su antiguo compañero de clases había llegado unos días antes, Archie había deseado tener la ocasión para hablar con él. Sin embargo, ahora que obviamente Candy le había dado la oportunidad, no sabía cómo hacerlo. Sintiendo que necesitaba cafeína correr por sus venas para activar su cerebro, Archie Vault tomó el teléfono y ordenó café. Poco después, un empleado entró con el servicio de café en una bandeja de plata. —¿Quieres acompañarme? —dijo Archie Vault a Terry, rompiendo el silencio entre los dos. Terrence, que se había estado entreteniendo con los más agradables recuerdos de la noche anterior, negó apenas con la cabeza, a pesar de todos los años en los que había vivido en Estados Unidos. Aún no podía entender la fascinación de los americanos por el café. Prefería esperar por algo de té negro fuerte para empezar la mañana. Mientras Terrence se volteaba de nuevo para continuar su observación aparentemente cuidadosa del jardín de los Andri, y el sirviente dejó a los hombres, solos una vez más. —¿Te quedarás ahí mirando por la ventana hasta el desayuno? —preguntó Archie Vault, incapaz de encontrar la manera más amigable para iniciar conversación. —Estaba pensando en hacerlo, pero supongo que tienes una mejor idea —respondió Terrence volteando a ver a Archie Vault. —Y caminando perezosamente hasta la chimenea mientras se movía, tomó su encendedor, Alfred Dunhill, uno de los bolsillos. —Pensaba que este sería un buen momento para hablar de algo contigo —dejo a Archie Vault tras su taza de café. Terrence, que jugaba con su encendedor de oro, puso el codo sobre el quicio de la chimenea y recargó parte de su peso en su pierna izquierda. —Déjame adivinar —contestó Terrence en su tono burlón acostumbrado mientras levantaba una ceja. —¿Quieres decirme que no apruebas que me case con tu prima? Archie abrió todos los dientes por el exasperante modo en que Terrence había planeado las cosas como las había planteado directamente. —No iba a decirlo de esa forma, pero debo admitir que esa es la cuestión principal —admitió Archie, dejando a un lado la taza, preparándose para la pelea verbal. —Entonces es mi turno de decir que me importa un comino —retó Terrence, viéndolo directamente a los ojos. Esperaba esa respuesta, pero lo que uno pueda pensar de la opinión del otro es irrelevante. Lo que quiero es advertirte que más te vale no echarlo a perder esta vez. Escupió Archie con un brillo amenazador en sus ojos castaños. —Por favor, Corwell, he tenido bastante drama en mi vida. Dentro y fuera del escenario —respondió Terrence sin disimular su enojo— —Créeme, no necesito esta plática melodramática en la que amenazas con matarme si hago sufrir a Candy otra vez. —Bueno, si lo hubieras pensado mejor, te hubieras mantenido fuera de su vida y dejarla ser feliz —dijo Archie, esta vez se levantó para encarar la altura de Terrence. —Es muy fácil decirlo para ti. —Tú lo tienes. —Todo, una persona amorosa, un hijo increíble. —Por favor, Granchester, ¿me vas a echar la culpa de porque soy feliz? La felicidad es algo que obtienen las personas que se esfuerzan por conseguirla. En lugar de eso, lo único que has hecho es alejarla. —Sé muy bien lo que he hecho —aceptó Terrence, levantando la voz con una mezcla de culpa y rabia en su tono. —No, no lo sabes, estúpido arrogante —gritó Archie. Y su cara se puso roja. —¿No tienes idea de lo difícil que fue para ella recuperarse cuando la dejaste tan cobardemente? ¿Quieres saber lo que pasó por tu idea catastrófica de imitarla a New York? Terrence respondió esa ocasión. Su única reacción fue un parpadeo rápido y una tensión súbita en las sienes. —Bueno, debes saber que después de que rompiera tan cruelmente su corazón, caminó bajo la nieve por horas hasta que pescó una neumonía. Continuó Archibald, aprovechando el silencio de su interlocutor. Se desmayó en el tren por la fiebre tan alta. El personal de la estación la trajo inconsciente a esta casa. Ella, que siempre ha sido tan saludable y fuerte, deliraba tanto y estaba tan pálida que temimos por su vida. Esta vez el color desapareció de la cara de Terrence, pero no interrumpió a Archibald. Y todo por eso, porque no pudiste actuar como un hombre y amarla como lo merece. Si debido a tu maldito honor aristocrático ya estabas comprometido con otra mujer, ¿no podrías haberle evitado a Candy la humillación de viajar cientos de kilómetros para botarla? ¿Crees que no he pensado eso miles de veces en los últimos diez años? Dios, ¿piensas que me regocijo de mi estupidez y cobardía? Explotó Terrence finalmente. Créeme, Corwell. Puede que no supiera los detalles que acabas de contarme, pero estoy perfectamente consciente de que la lastimé, y no estoy orgulloso de eso. Entonces sí sabes lo que significa la vergüenza. No te hubieras atrevido a regresar. Ella ha estado bien sin ti por mucho tiempo. Respondió Archibald, levantando la voz de nuevo y poniéndose aún más rojo por la rabia. Terrence recibió el golpe estoicamente. Reconocía en su interior ese último razonamiento había cruzado también por su mente. De hecho, la agonía que había pasado antes de mandar a Candy la primera carta, tras diez años de silencio, debía a su larga duración al mismo temor. Por primera vez en toda la conversación, Terrence bajó la vista. No puedo culparte por pensar de ese modo. Pensé lo mismo por algún tiempo. En cambio, inesperado en el tono de Terrence, temió por sorpresa a Archibald. El tono de Terrence tomó por sorpresa a Archibald si no hubiera estado tan convencido de que Terrence no era capaz de sentir vergüenza o hubiera dicho que sonaba verdaderamente arrepentido. Entonces, ¿qué te hizo cambiar de idea? Preguntó Archibald frunciando el ceño aún dudoso. Darme cuenta que sin ella soy una vela sin viento. Fue la respuesta honesta de Terrence. Puedo ser un maldito bastardo, pero no soy un estúpido. Sé que este matrimonio, yo me llevo toda la ganancia, Gorwell. Un hombre sombrero como lo soy, con una vida gris como la que he llevado, tiene muy poco que dar a alguien que hace que el sol brille, como ella lo hace. Pero si quiere, soy una persona egoísta. Cuando ella abrió la puerta, no pude evitar entrar su vida y ofrecerle mi corazón. ¿Hubieras actuado distinto de estar en mi lugar? ¿Sinceramente, lo hubieras hecho? Esta vez fue Archie quien bajo la mirada sabía bien que en el pasado, si le hubieran dado esa oportunidad, la hubiera aprovechado sin pensar. Archibald Corwell hubiera sido muy feliz con la bella pecosa Candy. El verdadero anojito, Archibald Corwell. No, no, no hubiera actuado de otra forma, admitió Archie, incapaz de mentir sobre un tema tan cercano a su corazón. Más aún las palabras de Terrence, llenas de sentimiento, habían impresionado mucho a Archibald, sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente, pero entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro de que esta vez no lo provocarás dolor? Anoche, por ejemplo, fue todo un clásico. No puedes negar que discutieron después de que la sacaste tan groseramente del salón de baile. No quiero esconder lo que es tan evidente ante tus ojos, Corwell, respondió Terrence irradiando por los comentarios de Archibald. Muy irritado. Por mucho que me ame, no está de acuerdo conmigo en todo. Si así fuera, no me gustaría. No puedo prometer que nunca tendremos una discusión, pero puedo prometerte algo. Lo que pasó antes nunca se repetirá. No permitiré que alguien se interponga entre nosotros. Desearía poder creer en tus palabras, Grantchester. Las palabras se las lleva el viento, Corwell. Deja que el tiempo pruebe que, si puedo o no, hacerla feliz. Tú no... Lo sé, lo sé, lo sé. Seré hombre muerto. Concedió Terrence, levantando ambas manos. Por lo menos en eso estamos de acuerdo. Finalizó Archibald, dejando caerse en el sofá cercano. Terrence entendió que la pelea había terminado por el momento, sin embargo, sintiéndose un poco más relajado, ya que las cosas desagradables estaban dichas, tomó su cigarrera y le abrió frente a Archibald. Sírvete, ofreció él. Archibald lo vio con suspicacia. Vamos, no seas tan escéptico, no hay nada peligroso en estos cigarros, dijo Terrence, tomando el mismo un cigarro. Está bien, aceptó Archibald. Un poco renuente, pero solo uno, porque estoy tratando de dejarlo. Deberías pensar en hacerlo, sabes que a Candy no le gusta. Puedes decirlo. Terrence sonrió tras el humo de su cigarro, pensó que estaba bien que Archie, e ignorara felizmente lo que había pasado en la habitación de Candy en la primera sola del día. De otra forma, su pequeña discusión no hubiera acabado tan bien. Ese día, el desayuno fue bien formal. Bueno, más bien informal. Solo Albert, los Corwell y los novios compartieron la mesa, sin la presencia de otros parientes, incluyendo la tía Elroyd, que había tomado el desayuno en su recámara a la hora acostumbrada. Parecía que la tensión entre Archibald y Terrence se había relajado un poco tras la conversación y Candy se sintió orgullosa de su pequeña victoria. Sin embargo, era una lástima que no pudiera disfrutarlo en grande porque otras preocupaciones ocupaban su mente. Candy tenía miedo de que la dosis extra de felicidad que había tomado la noche anterior pudiera notarse en algún momento durante la comida. Además, era muy inquietante estar observando a Terrence y que su simple presencia le recordara las cosas que habían ocurrido entre ellos, lo que era peor. Incluso el comentario más inocente parecía disparar un recuerdo íntimo. Mientras ponía mantequilla al pan y Terrence estaba conversando con Albert, ella no pudo evitar pensar cómo ese hombre indiferente se había transfigurado frente a sus ojos. Tócame. Le había rogado él tomando su mano y guiándola para acariciar sus mejillas. Lentamente ella había delineado su mandíbula firme y su cuello fuerte. Volviéndose más osada poco a poco hasta que no necesitó más guía. Entonces él había cerrado los ojos permitiéndoles atestiguar su entrega absoluta a los sentimientos de desvoluntad. Arria había reprimido por tanto tiempo. Ella había distinguido claramente su respiración entrecortada y la piel de sus hombros y brazos desnudos crispándose al estremecerse bajo su toque. Al mismo tiempo Candy se había maravillado ante el efecto de la piel de él bajo su palma. Como si una fuerza irradiando de él invadiera envalentonándola y aún así ella también había sentido como si estuviera cayendo todo su ser debilitándose. Me puedes pasar la mantequilla repitió por tercera vez Annie sorprendiendo finalmente a Candy. Oh sí, aquí tienes respondió ella un poco avergonzada por sus lapsus. Candy se preguntó cómo iba a continuar aparentando normalidad. Terrence le lanzó una mirada de comprensión a través de la mesa pero solo provocó otro recuerdo que la perturbó aún más. Así es como debió haber sido siempre entre nosotros. Esto es lo que debía haber planeado para nosotros hace mucho tiempo. Había susurrado él a su oído justo antes de consumar su unión. Incapaz de contener su rubor más tiempo la joven se disculpó un momento y fue al baño a lavarse la cara. Afortunadamente nadie de los presentes salvo Terrence notó algo fuera de lugar. Aún bajo el efecto del agua fría una vez el tocador o el rubor de Candy no desapareció tan fácilmente por el contrario. En la privacidad momentánea del baño imágenes más bebidas de la cumbre de su primer encuentro invadieron su mente. Se vio a sí misma con las manos agarrando las sábanas mientras adhiaba en creciente desesperación. Ser poseída por él con esa fuerza innegable fluyendo dentro de ella parecía ser al mismo tiempo salvajemente primitivo y totalmente espiritual. Sus piernas se habían enroscado instintivamente y lo habían abrazado sujetándolo firmemente. Los gemidos de él agradecieron el gesto. Así atrapado por los brazos y piernas de ella él había comenzado a llamarla con toda clase de apelativos dulces que ella nunca había podido creer posible de su boca hasta que sus palabras se transformaron solo en gemidos que se fundieron en los de ella. Candy recarro la cabeza fría a superficie de mármol extasiada por el recuerdo con las manos temblando como si estuviera experimentando su clímax de nuevo le tomó más de 10 minutos recobrar la compostura antes de que pudiera regresar al desayunador para continuar comiendo. Cuando regresó el impacto que Terrence pudiera estar tan sereno pero sabía bien que él era el rey de las máscaras. De hecho si ella hubiera podido leer su mente en el momento en el que entró a la habitación hubiera necesitado otro tiempo fuera en el tocador la ventana sea dicha la figura pequeña de Candy mientras se movía a través del desayunador para sentarse frente a él había recordado a Terrence en el delicioso momento posterior a su encuentro. Ella era tan ligera que su peso encima de él era casi imperceptible no obstante la sensación de cada una de sus curveadas formas presionando sobre todo su cuerpo era una delicada era una delicia que él había estado encantado de saborear. Recordaba claramente cómo había cerrado los ojos mientras su respiración y pulso se normalizaban y enredado sus dedos en sus cortos rizos te amo había repetido él sin estar consciente de lo que había dicho varias veces al hacer el amor yo también te amo Terry más que a nadie había respondido ella dándole pequeños besos en el pecho él no había hecho nada pero las implicaciones de sus palabras hicieron una lágrima rodada en su mejilla eso era precisamente lo que él había anhelado la confesión de que él era el centro y la cabeza de todos sus afectos su corazón no podía aceptar menos que eso había suspirado profundamente y volteando la cabeza sintiendo que la necesidad de dormir invadía su mente y cuerpo entre todas las cosas que quería hacer con ella dormir juntos una vez más se encontraba en los lugares más altos nada era tan íntimo y único solo lo había hecho con ella y estaba seguro que nunca lo querría hacer con otra sin embargo no había dormido nada esa noche así que ¿a dónde van a pasar su luna de miel? preguntó Annie tímidamente interrumpiendo involuntariamente los agradables pensamientos de Terrence temo que tendremos que posponer el viaje contestó él con su tono frío acostumbrado siempre el maestro de las reacciones frente a otros de verdad qué lástima Anillo viajamos a las islas del Caribe nuestra luna de miel fue una experiencia maravillosa interrumpió Archival con un tono condescendiente que crispo los nervios de Terrence bueno la verdad es que yo quería visitar Italia pero la guerra acababa de terminar el año anterior que nos casamos la mayoría de la gente nos recomendó ir a otro lugar Europa estaba muy revuelta en ese entonces explicó Annie haciendo su mejor esfuerzo por minimizar el efecto del comentario fuera de lugar de su esposo tomaron una sabia decisión les aseguro contestó Terrence con actitud serena estuve de gira en Inglaterra en 1919 y después fuimos a París por unos días aunque la ciudad estaba intacta al viajar por el interior se podía ver que el grado de devastación no era recomendable para turistas menos para lunamieleros por lo que hace que este momento en verdad me gustaría llevar a Candy a un gran viaje prometemos que ya he usado todos mis días libres e incluso he solicitado una semana extra por la boda tengo una obra nueva que preparar en cuanto lleguemos a New York siento escuchar eso dijo Annie amablemente no digas eso Annie intervino Candy sonriendo brillantemente lo último que quisiera ahora es viajar tuve suficientes trenes y hoteles en noviembre y Terry por mucho que está tratando de hacer su mejor esfuerzo por mi bienestar está agotado y deseando estar en casa ha estado de viaje por más de dos meses Terry sentado frente a Candy no podía alcanzar su mano pero el cambio prácticamente imperceptible del color de sus iridescentes ojos le hizo entender que estaba complacido con su consideración y por el contrario interrumpió Albert no me caso nunca de viajar es una lástima que solo pueda hacerlo por negocios George dice que cuando estuve en África y en Italia tomé todas las vacaciones que un hombre pueda tomar en toda su vida no es injusto ante ese último comentario todos los presentes comenzaron a reír tras el desayuno Albert y Terrence tuvieron una conversación privada sobre el incidente con Neil Ligon Albert estaba evidentemente disgustado por la conducta interdonable de su sobrino pero Terrence que estaba tan de buen humor consideró que el diente perdido de Neil era suficiente castigo por el momento sin embargo Albert crea necesaria una buena plática con el padre de Neil mientras el hombre mayor le explicaba a Terrence lo que planeaba hacer el actor se tuvo que esforzar mucho para enfocarse y seguir el razonamiento de Albert en su mente todo en lo que podía pensar en ese momento eran Candy frente a la contundente verdad de la comunión física y espiritual que había disfrutado con ella todo lo demás parecía irrelevante Terrence pensó que podía aprender a disfrutar sus peleas y se iban a reconciliar de una manera tan placentera cada vez nunca hubiera pensado que tendría que agradecer a Ligan algo menos a Ken ya a deliciosa anticipación de sus votos matrimoniales la verdad sea dicha lo que había ocurrido entre ambos hombres ahora parecía casi cómico recordó como después de hacer el amor Candy y él se habían quedado recosados en los brazos del otro en algún punto de su conversación íntima él se había empezado a reír de la nada que es tan gracioso Terry le preguntó ella curiosa ante su arranque estaba estaba pensando en como no que hasta Ligan con un solo empujón quiero decir eras una chica pequeña una persona es una persona patética y seguía riéndose no me pareció tan gracioso cuando pasó admitió ella disfrutando del buen humor de Terrence pero ahora en retrospectiva debo admitir que de cierta manera fue muy divertido también debo decir que era un rasguñe feo aún tiene una ligera cicatriz en la cara en la mejilla izquierda ¿la tiene? preguntó él riendo más alto Dios debo confesar que anoche añadí otro adorno a su cara ¿qué hiciste? creo creo que prácticamente creo que perdí un diente cuando lo golpeé debes estar bromeando para nada mi mano no está hinchada por nada había dicho él mostrándole los nudillos enrojecidos ¿tu mano en qué? ¿en qué estás pensando? había dicho ella levantándose como tirada por cuerdas traeré algo para que baje el hinchazón estaba tan preocupada por él que no notó los ojos de él inflamados de la lujuria al ver su completa desnudez cuando se levantó siempre supe que se convertiría en una belleza demonios tuve buen ojo así había dicho petulante durante la conversación más de una vez con Albert reconoció los ojos de Ternes la mirada ausente de un hombre locamente enamorado aún enmascarado por su acostumbrado comportamiento ecuánime la serenidad tras cada gesto deletaba que el joven había hecho las paces con su prometida Albert también había notado las miradas sinceras y entrañables que Candy le había dirigido durante la comida así que el hombre pensó que era una apuesta segura decir que ambos estaban de nuevo de buenos términos Albert pensó que era mejor no preguntar cuándo había sucedido la reconciliación y que se habían dicho como el hombre de mundo que era Albert comprendió que sus tiempos como confidente de Candy habían terminado de ahora en adelante su pequeña llorona tendría a alguien más para sobrellevar las tormentas de la vida Albert sabía que tal vez en una gran crisis ella podría buscar su consejo y apoyo pero solo Terrence no estaba ahí para ella y juzgando por la naturaleza posesiva del actor tenía todas las intenciones de estar ahí todo el tiempo al no ser celoso Albert tomó esto con filosofía y tras explicar a Terrence lo que planeaba decir al señor Ligan dejó que su amigo regresara con su prometida después de todo ese día Terrence no parecía estar de su mejor disposición para conversaciones masculinas para los Andri el primero de enero era normalmente un día para pasar en casa con la familia no obstante eventualmente recibían visitantes durante la tarde especialmente llegados a la familia durante la hora del té los Britter visitaron a los Andri y los Corwell la noche anterior la señorita y el señor y la señorita Britter habrían celebrado su propia fiesta de año nuevo en su mansión pero una vez terminado el compromiso querían pasar la primera tarde del año con su hija y su familia la acompañaba una joven sobrina de Detroit que se estaba quedando con ellos durante la temporada invernal cuando el mayordomo anunció los visitantes Candian estaban en el salón de té de la tía Elroy jugando a olas cartas mientras Steele sentado frente a ella se iluminaba su libro la tía Elroy vigilaba al niño mientras cosía los caballeros estaban jugando brillar en el salón de juegos en otra ala de la casa tan pronto como los visitantes entraron a la habitación decorada al estilo shingle intercambiaron las felicitaciones y abrazos de año nuevo y se ordenó a los sirvientes traer té y pastas Annie se encargó de enviar una de las sirvientas a avisar a su marido que sus suegros habían llegado a visitarlos la señorita Sally Britter fue presentada normalmente con toda propiedad de la tía Elroy saludó a Sally que era una mujer vivaz de pelo castaño de 24 años a quien consideró una jovencita encantadora estilo estilo ecléctico estilo ecléctico americano de arquitectura doméstica cuando la sirvienta regresó a la habitación con el servicio de té las damas ya habían ocupado sus lugares alrededor de la tía Elroy sentados al lado de Candy la prima de Annie observó atentamente lo que rodeaba estaba extremadamente impresionada por la grandiosa la mansión Andri y quería tomar nota de todos los detalles de la habitación desde los ventanales triples a los acentos japoneses y los muebles reina Ana cada aspecto de la habitación hablaba de una riqueza que había logrado el estatus de fortuna antigua se le observó la sonriente señorita Andri que mantenía conversación con ella sus risos dorados y los ojos verdes brillantes eran de hecho las características más llamativas de su personalidad sin embargo habían algo en su conducta que hacía que Sally sospechara que la señorita Andri era más que sólo una cara bonita la joven había escuchado que la señorita Andri era adoptada como su prima Annie así que había esperado encontrar la misma clase de mujer sumisa y dulce que era Annie para su gran sorpresa esta joven de ojos centellantes y personalidad viva era justo lo opuesto Sally aún trataba de descifrar el carácter de su interlocutora cuando Annie mencionó que la señorita Andri estaba comprometida y que la boda tendría lugar en sólo una semana los Britter estaban felicitando a Candy cuando tres hombres entraron a la habitación en tonos rosa y violeta para saludar a los invitados Sally había sido convenientemente instruida por la madre de Annie para ser especialmente contenta atenta con el señor Andri ya que era un soltero muy deseado no obstante cuando la presencia del señor de Terrence grande entró en la habitación fue imposible para Sally notar a cualquier otro hombre o ser vivo en el salón del té Candy sonrió en secreto al ver la reacción de Sally la rubia no podía culpar a la joven visitante por estar hipnotizada con el imponente buen parecido de Terrence Candy sabía bien que la mayoría de las mujeres tenían la misma reacción pero no era importante para ella pensó especialmente ahora ay no bueno no puedo culpar a la joven visitante por estar hipnotizada con el imponente parecido de Terrence si todas las suscriptoras del príncipe de la colina están enamoradísimas de Terrence gran cualquier mujer se enamoraría de Terry la joven se sintió feliz de que Sally le ignorara el resto de la visita mientras los otros miembros de la reunión continuaban la conversación por una vez prefirió mantenerse en silencio y observar una vez que no tenía mente ocupada por la plática fácilmente voló de nuevo a la noche anterior se vio a sí misma caminando a través de los largos pasillos oscuros de la mansión mientras iba a buscar algo de hielo para la mano de Terrence mientras caminaba hacia su mejor esfuerzo para asimilar lo que acababa de pasar entre Terrence y ella simplemente no podía creer su displicencia si era honesta consigo misma tenía que reconocer que había deseado lo que sucedió desde la primera vez que durbieron juntos en la cabaña tal vez incluso antes a lo mejor en algún punto de los últimos 10 años a pesar de saber que él era propiedad de otra mujer había soñado en sueños despierta de estar con él de esa manera así como muchas otras claro que su imaginación no había sido tan precisa e intensa como la realidad pero el anhelo de su toque había sido prácticamente el mismo Dios de ser tomada tan apasionadamente había sido para ella todo y mucho más de lo que había esperado notaron que sus manos temblaban ligeramente ante el recuerdo de sus caricias ardientes por todo su cuerpo trató de contenerla no solo estaba avergonzada de lo que había ocurrido con toda honestidad deseaba que sucediera de nuevo sin importar la ligera molestia que sentía mientras pretendía seguir la conversación en el salón del té recordó lo que Terrence le había contado sobre su relación con Susana a pesar de su naturaleza generosa Candy comprendió que había estado terriblemente celosa de Susana todos esos años ahora de pronto era la amante indisputable de Terrence la noche anterior no había sido una prometida obligada por el deber ni un encuentro sexual anónimo e irrelevante no él había basado su alma a hacerle el amor y eso hacía su hombre habían estado juntos tan solo por un par de semanas y había sido imposible mantener su relación casta él había vivido con Susana por casi cuatro años y no había pasado nada era indescriptible el sabor de la victoria sobre Susana y cualquier otra mujer incluyendo Sally que hubiera deseado su lugar él era suyo aún frente a todos los asistentes Candy no podía evitar que una sonrisa apareciera en su cara Terry por su parte se había sentido un poco mortificado al notar que el asiento junto a su prometida estaba ocupado por una dama desconocida para empeorar las cosas la molestia castaña no paraba de mirarlo incapaz de cambiar la situación se sentó apuesto a las damas y se contentó con repasar sus placenteros recuerdos en privado se entretuvo recordando la mirada de enojo de Candy cuando descubrió que él había leído pequeñas partes de su viejo diario mientras ella había ido a buscar hielo para su mano ella había dejado el libro descuidadamente sobre su tocador él no había resistido la tentación de leerlo a su regreso cuando ella había reconocido lo que tenía en las manos los colores subieron a su rostro en todos los tonos de rojo ese es mi diario había gritado ella mitad enojada y mitad avergonzada mientras se apresuraba a llegar a la cama con toda intención de recuperar su viejo diario de las entrometidas manos de su amante deberías estar husmeando en mi privacidad había argumentado ella tratando de tomar el libro sin éxito ya que él era muy rápido y grande para ella tu privacidad preguntó él riéndose y asombrado en el interior me has permitido entrar en ella esta noche cariño te tengo que recordar lo que acaba de suceder eso no te da derecho de leer mi diario no es de tu inconvencia había insistido ella sonrojándose aún más ante sus implicaciones bueno por lo que he leído hasta ahora ese diario se ha relacionado mucho conmigo ya que aparentemente soy la estrella del relato dijo sonriendo egoístamente levantando el diario lo suficientemente alto para que ella no pudiera alcanzarlo casi había olvidado que eres un tonto creído si veo que me describes esos términos a lo largo de este libro y dices que también soy un canalla e insolente por supuesto que es lo que eres dame mi diario pero también dices que tengo buen corazón y que mi sonrisa es encantadora y debí haber estado loca cuando escribí esas cosas dijo ella renunciando en su momento su intento de recuperar el diario mientras cruzaba los brazos y hacia un puchero frustrado loca por mí le preguntó él acercándose a ella ambos arrodillados sobre la cama frente a frente él se había acercado en unos de sus movimientos felinos aunque cuando ella continuaba enojada con él por leer su diario sin su permiso no había recesido su acercamiento nena nunca hubiera imaginado que pudieras pensar en mí como un tigre dijo el ronco muy cerca de su oído los ojos de canista vieron de par en par entendiendo cuánto había leído él dame mi diario había gritado ella en vez de moviéndose más rápido arañando su mano derecha a lo que él reaccionó gritando ay es mi mano dijo retorciendo la cara con dolor o por lo menos avarentándolo cuando se dio cuenta de lo que lo había lastimado sin querer se olvidó completamente del diario para tomar su mano levantada lo siento Terry soy tan tan torpe perdóname déjame ver tu mano le había rogado ella él obedeció fácilmente y dejó mimar su mano tanto como ella considerara necesario ahora conozco un buen truco para apaciguar a la tigresa había pensado él agradeciendo sus habilidades histriónicas mientras se recostaba en la almohada para disfrutar el placer de que ella lo malcriara supongo que su boda estará en los periódicos de la próxima semana señor Graham la señorita andry usted se casará en chicago terrence movió los ojos lentamente para reconocer la presencia de sally britter que ahora se dirigía a él era ridículo que estuviera tratando de entamblar una conversación como esa cuando él cuando candy estaba sentada justo junto a ella otra dama hubiera preguntado a la novia pero era evidente que la señorita britter trataba de contraerlo de atraerlo a una conversación con ella está equivocada señorita candy y yo no estamos interesados en tener la presencia u otra presencia entrometida en la ceremonia ni mucho menos a la prensa será un asunto privado solo unos cuantos amigos íntimos y la familia contestó él utilizando desdeñosamente su tono más distante pero sin duda no debía decepcionar a sus admiradoras manteniendo el secreto un evento tan importante insistió el joven y a pesar de que la conducta de terrence no mostró ningún cambio candy supo que estaba más que exasperado con la osadía de la señorita britter con la osadía en general del